¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición. Hoy 12 de octubre festivo en toda España. Espero que estén disfrutando del puente que se va a realizar este fin de semana en las islas. Nosotros vamos a repasar toda la actualidad este 12 de octubre que nos ha dejado en el municipio. Y comenzamos sobre todo con los consejos de barrio que se van a producir la semana que viene. Ya se ha hecho el anuncio por parte del Ayuntamiento de Mogán y se ha convocado a los diferentes consejos de barrio. Sobre todo el próximo día lunes tendrá lugar el de Puerto Rico el 15 de octubre también en el barrio de Arguineguín. El martes a las 16.50 en el barrio de Arguineguín. También el barrio de Mogán el 17 de octubre y el barranco de Arguineguín disfrutará de este consejo de barrios. Con el Ayuntamiento de Mogán el próximo lunes 22 de octubre. El objetivo por parte del consistorio apuesta por reunirse con los vecinos del municipio para poder poner sobre la mesa diferentes asuntos municipales. Entre ellos también la partida presupuestaria de los últimos presupuestos participativos. Y tener una mascota es una responsabilidad. Es lo que quieren trasladar por parte del Ayuntamiento de Mogán a los más pequeños que han hecho una actividad con ellos a través de un cuento para explicarles la importancia de tener una mascota de manera responsable. Una entrega de libros que llevarán a las aulas de primaria. Con esta misma temática este proyecto recoge numerosas actividades educativas para concienciar a los menores del municipio de la importancia y responsabilidad que supone tener una mascota en casa. El programa arrancaba ayer con la entrega del libro Los Invencibles en la Operación Palomo en el colegio de Mogán en la que han asistido también la concejala de educación Pino González y el concejal de sanidad José Martín. La obra dirigida a niños de entre 8 y 10 años cuenta la historia de 5 animales abandonados que se ayudan entre ellos para poder sobrevivir al abandono. Y se ha proponcionado a cada uno de los centros de educación primaria del municipio para celebrar así diferentes talleres donde se trabajará su lectura, ejercicio de reflexión y responsabilidad para el alumno. Hoy nos ha tocado venir al CEO de Mogán Pueblo para presentar el libro de tenencia responsable de mascotas, con lo cual lo que queremos es concienciar a los niños en las fechas que se avecinan de que tener un animal, comprar un animal, no es comprarlo y ponerlo allí como si fuera un mueble, una silla, sino que realmente tiene sus cuidados y tiene sus atenciones. Entonces la finalidad de este libro es explicarle precisamente cuáles son los cuidados y atenciones que necesita esa mascota, que siempre para reyes solemos pedirle a los papás y entonces tenemos que ser conscientes de que tenemos después que cuidarlo y atenderlo como realmente necesita y merece. En total se han comprado 170 ejemplares, de los cuales se van a distribuir 25 en 6 centros diferentes del municipio y 15 en Benegueras. Esta es la finalidad del proyecto y entonces queremos implantarlo a partir de ahora y que sea todos los años a los diferentes niños y diferentes centros irlo haciendo más extensivo. Con esta iniciativa también se trata de concienciar a los más pequeños de esa importante lección que es tener una mascota en casa. Vamos con más asuntos. Después de la polémica vivida en el municipio por la asignación de la cuota del atún, ahora la Dirección General ha propuesto para este año la cuota del atún blanco del norte para los buques de pabellón español que llevaba cerrada desde el pasado 23 de agosto como medida preventiva por alcanzar un nivel de capturas próximo a la cuota de España para este año. Ahora la revisión al alza de la cuota adaptada española de este ejemplar se ha comprobado que hay suficiente stock de atún blanco del norte. La Dirección General de Ordenación de Pesca y Acuicultura reable la pescadería de atún blanco del norte en aguas del océano Atlántico, hecho que además va a beneficiar a los marineros del municipio de Mogán. La verdad es que la apertura de la atún blanco ha sido sorpresiva porque casi ni nos hemos enterado. A veces avisan en la cofradía pero a través de un whatsapp o de un audio es como nos hemos enterado. La verdad que muy mal hecho en el sentido de que la información debe darse con más, si es posible, un día anterior para que los barcos sepan, hay barcos que no han salido porque lo han cogido un poco de imprevisto. Y lo que hacía falta era ya de una vez en Canarias, por una vez, iniciar una reunión y un compromiso donde pudiéramos ya hacer las cosas bien. Y bueno, por desgracia siempre hay divergencias, hay intereses. Y bueno, no se dan cuenta que en estas cosas a veces se pierde, pero para años venideros luego poder ganar. Hay gente que siempre quiere ganar y bueno, esto es lo triste. A veces decimos que el problema está en Madrid y a veces el problema lo tenemos aquí. De una vez haber tenido en Canarias por primera vez un acuerdo donde nos sentemos en una mesa y seamos capaces de llegar a un acuerdo, como dije antes, no perfecto porque nada es perfecto. Y bueno, una vez que este año ya si nos dan esa cuota tan ansiada, pues bueno, la repartiremos y ya para años venideros. Sí es cierto que es una reunión donde se va a revisar anualmente cualquier cosa que podíamos haber hecho mal o cosas que se nos haya ahí un poco, cosas a corregir. No es un tema cerrado ya hasta dentro de cinco años, no, esto se va a revisar anualmente. Y después de este puente, noticias importantes para el municipio. También una cita casi obligada para todos aquellos que quieran apostar por visibilizar el cáncer de mama. El próximo jueves 18 de octubre se va a celebrar la marcha de Mogán contra el cáncer de mama a las seis y media a beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer de Mama. Recorrido campo de fútbol de Playa de Mogán a la plaza Doctor Pedro Betancor. El transporte será gratuito en las plazas limitadas, así que pueden reservar a través del número de teléfono 928-15-88-00. Y vamos ya con unos titulares muy importantes que nos dejaban en la jornada de ayer los presupuestos generales del Estado. Acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos, tras el anuncio del gobierno, de finalizar con estos presupuestos del Estado. Acuerdo presupuestario que incluye además, entre otras medidas, una subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros, lo que supone un incremento de 164 euros. Con esta medida, ambas partes pretenden prevenir la pobreza en el trabajo y fomentar un crecimiento salarial general más dinámico. El acuerdo también incluye numerosas medidas en el ámbito fiscal. Así también se van a incrementar dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros. Y cuatro puntos para la parte que exceda los 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas del capital se va a incrementar en cuatro puntos porcentuales para dichas rentas superiores a los 140.000 euros. Y también se destaca que se va a acordar incrementar el 1% en el impuesto de patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros. Así como la aplicación del tipo reducido en el IVA para los productos de higiene femenina, que pasarán del 10% al 4% y la reducción de servicios veterinarios al tipo reducido del 10%. Tiempo ya para conocer la previsión meteorológica para mañana. En las islas occidentales, intervalos nubosos tendiendo a aumentar la nubosidad por la tarde cuando hay probabilidad de lluvias débiles afectando principalmente a vertientes norte y oeste. En las islas orientales, intervalos nubosos predominio de cielos poco nubosos por la tarde con algún intervalo de evolución en el interior de Gran Canaria. Temperaturas mínimas con pocos cambios o el ligero descenso. Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso por la tarde salvo intervalos de evolución en zonas del interior y costas a partir de las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios en las mínimas y ligero ascenso de las máximas. Y la predicción meteorológica para este sábado 13 en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 17 grados, máximas de 26. Los cielos estarán nubosos a lo largo de casi toda la jornada y poco nubosos al finalizar y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias, ya saben nosotros volvemos al lunes a partir de las 3 de la tarde como siempre con toda la actualidad del municipio y también lo que nos haya dejado este fin de semana. Por cierto, también podrán disfrutar a lo largo de este fin de semana del resumen semanal con todas las noticias más destacadas y no se olviden que el domingo tienen una cita deportiva con la quinta edición de la Cebuche Trail. Hasta el lunes, que pasen muy buen fin de semana.